Pues muy buenas tardes, Patricia, y muy buenas tardes a todos los compañeros de nuestro canal. Buenas tardes, José. Buenas tardes o noches, dependiendo de los compañeros de la franja horaria. Tenemos el placer, el inmenso placer de conversar con un invitado muy especial, barcelonés, que suele dar cierto dolor de cabeza a la contrarrevolución cubana también y a su lacayo en el terreno mediático, y muy querido también por gran parte del pueblo cubano, muy reconocido además allí, muy conocido también allí en Cuba. Damos entonces la bienvenida a José Miguel Villarroya, historiador, periodista, deportivo, teólogo y filósofo incómodo para el capitalismo. Vamos a saludar a José Miguel. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un placer. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes o noches ya, como sea. Pues un placer estar aquí y lo primero es saludar a todo el pueblo cubano, expresarle mi apoyo, mi señoría, con la situación tan complicada que está viviendo en estos momentos. Y yo por mi parte hago todo lo que puedo para que la gente en España sepa la realidad de la que está sufriendo el pueblo cubano por el tema del bloqueo. Muchísimas gracias, José Miguel, y bienvenido a este canal. Bueno, pues nosotros estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros y quisiéramos aprovechar precisamente esta oportunidad para saber un poquito más sobre usted, sobre su formación política, sus estudios, su procedencia, más también sobre su relación con Cuba y sus motivaciones para defenderla, como lo ha hecho tantas veces, desde el terreno mediático. Bueno, pues entonces le dejamos la palabra. Encantada que esté aquí. Bueno, yo creo que ya muchas cosas de mi vida son un libro abierto, ¿no? Porque ya las he explicado. Bueno, yo nací en Barcelona, vivo en Hospitales de Llobregat, que es una ciudad enganchada, Barcelona. Y, bueno, lo que pasa es que he vivido luego en muchos sitios del mundo, fundamentalmente de Europa. He vivido en Gran Bretaña, que vivía en la época de Thatcher y combatí contra Margaret Thatcher y sus políticas. Y luego, pues viví en la RDA en los últimos años, desde el año 86 hasta el año 90, donde trabajé allí. Era profesor universitario, me hicieron profesor universitario y formé parte del ejército, dicho siempre porque mi departamento de la universidad pertenecía al ejército. Entonces, sabía que se formaba en un grado militar, ¿no? Porque yo hiciera carrera militar en la RDA. Y, bueno, estuve allí hasta que se acabó. Evidentemente, y ya fui... A ver, no fui por el hecho de ser comunista, ya lo era. Sino fui por temas de mi tesis doctoral de historia. Y, entonces, pues ya me quedé allí. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme y me quedé. A ver, yo defiendo a todos los países comunistas. Sin ninguna duda. Evidentemente, ya, por desgracia, queda quien queda. Conocí a gente de Cuba cuando estuve en la RDA y gente de Chile, siriados, de la época de Pincher. Y, bueno, también había una gran relación entre Cuba y la RDA. Yo recuerdo que Fidel Castro había venido varias veces a la RDA. La RDA ayudaba bastante al pueblo cubano. Y, además, mucha gente cubana estudiaba en universidades de la RDA. Y, incluso, gente que yo conocí del, digamos, del aparato del partido, de funcionarios de la RDA que habían ido a Cuba y algunos hablaban castellano perfectamente. Algo que me ayudó. Yo hablaba alemán, pero es verdad que, bueno, pues el hecho, al menos los primeros días de ponerme con gente que hablaba castellano, pues esto me ayudó un poco más en integrarme en el país. Y, bueno, no estaba en Cuba. Me gustaría ir. De hecho, no, por desgracia, no he podido estar nunca en Cuba. No se ha dado la ocasión de que haya estado en Cuba. Pero yo reitero el apoyo total al pueblo cubano y a lo que ha hecho. Y, además, a la capacidad de resistencia de ser un país que está al lado del imperio. De un país imperial por excelencia en estos momentos, que es Estados Unidos. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y, sobre todo, de la calidad de la Unión Soviética y el bloque comunista, pues la situación, pues es verdad que se ha ido deteriorando porque les interesa deteriorarlo para justificar que el comunismo es una basura que solo trae miseria. Aquí en España se utiliza Cuba y Venezuela como comodín del público. Se dice aquí en los concursos, en la televisión, que cuando el concursante tiene algún problema, dice quiere utilizar usted el comodín del público. Entonces, el público a mejor ayuda al concursante. Bueno, pues aquí los tertulianos o tertulianas que aparecen en los programas de televisión, incluso los políticos, sobre todo de derechas. Pero bueno, alguna vez alguno del PSOE también lo ha hecho. Pues es utilizar a Cuba y Venezuela como el paradigma del desastre que quiere meter el gobierno de Pedro Sánchez. Imagínate que el gobierno de Pedro Sánchez fuera el comunismo internacional y el bolchevismo de Lenin, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que los debates sobre Cuba no son serios porque se acaba en la propaganda, en la pantomima, en la charlotada, en el rollo de que la gente sale con balsas, que si la gente come piedras, que si las casas se caen... Pero todo esto se hace, además, sin poner el punto clave, que es el bloqueo. Es decir, esto evidentemente lo obvian, porque no les interesa, porque entonces se cae su discurso y su rollo. Claro, el problema es cuando yo les saco datos de cuando Cuba tenía el apoyo de la Unión Soviética y del bloque comunista, que era un país que tenía un nivel de vida muchísimo más alto que el de Estados Unidos, con una sanidad muchísimo mejor que la de Estados Unidos, con una educación mejor que la de Estados Unidos, y que hoy en día, incluso con todas las dificultades que tiene Cuba, aquí en España mismo, se pegan por tener médicos cubanos por lo bien preparados que están. Entonces, cuando dices estas cosas, pues evidentemente se caen. Pero yo, además, lo que hago también, es decir, el otro día con un señor que es economista que aparece por todas las televisiones, había y por haber, que empezó a decir que si en Cuba, pues la gente que quería pisos, que se fuera a Cuba porque tal y que cual, ahí se comen piedras, le dije, bueno, al menos en Cuba la gente tiene casa. Cosa que aquí, en España, si la gente no tiene dinero, no tiene casa. Y además los desahucian a los que tienen casa. Cosa que en Cuba no pasa. ¿No? Pues esto, aquí esta imagen que estamos viendo, pues eso es una familia desahuciada, ¿no? Entonces, estas son las realidades que tenemos. Y evidentemente, hombre, ante eso me relevo, me revelo, perdón, porque me parece una vergüenza, porque además es reírte por dos lados. Es reírte de la gente en España que no tiene posibilidades de poder pagar un alquiler o de comprarse una casa a los que desahucian porque se han quedado en paro por cualquier circunstancia y se le echa. Por lo tanto, se les condena una vida de indignidad. Y luego te estás riendo del pueblo cubano que está sufriendo una situación puesta, impuesta por un bloqueo que en el fondo no va contra el gobierno. Va contra la gente. Y es la gente. Y estás convirtiendo la vida de la gente en indigna también. Porque lo que estás esperando es que la gente, evidentemente, cuando no tienes nada o estás muy mal, pues al final saltas, es lo que están esperando. Como no se atreven, porque les ha salido mal, montar un Maidán o una primavera árabe en Cuba, por lo que están haciendo es condenar al pueblo cubano. Y bueno, pues ya estamos hartos de que venga otra vez Batista a ver qué pasa. Este es el problema de lo que está ocurriendo. Y esto, pues, es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación españoles. Porque, en el fondo, a toda aquella gente que habla y habla de Cuba, aparte de no saber nada de Cuba, es que a Cuba les importa un pimiento, y con perdón. Porque lo hacen para criticar a un gobierno español, que, hombre, si esto es un gobierno comunista, yo soy el papa de Roma, con todos mis respetos. Porque es un chiste. Entonces, claro, este es el tema por lo que yo, primero, defiendo a Cuba como país comunista, y defiendo a Cuba, porque me parece ya que es insultar gravemente a un pueblo que está pasando unas dificultades enormes en estos momentos, impuestas por un bloqueo, hay que poner la palabra, el adjetivo detrás, criminal. Gracias, José Miguel. José, antes que tú hagas la pregunta que tenías prevista, yo quería hacerle una breve consulta, es decir, una breve pregunta sobre todos estos momentos en que se le ha visto en televisión española defender a Cuba abiertamente. ¿Ha tenido algún problema usted por esa razón, por ser un defensor de Cuba y de todo lo que llamamos el comunismo? No. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que España está ya también tan mal, que es al contrario. La gente por la calle me para para darme la enhorabuena y para decir que está totalmente de acuerdo con lo que digo. No solamente con el tema, sino con lo que hablo de los problemas de España. Entonces, a ver, alguno te encuentra que te dice como unista de mierda. Pero esto pasa, pero es minoritario. En estos momentos no. En estos momentos creo que la gente en España se está empezando a dar cuenta de que su situación, porque como decía Marx, no es la conciencia la que crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. Y las cosas empiezan a estar tan mal, por mucho que el gobierno este, que le llaman comunista, tape la situación con cifras, que encima están maquilladas y son falsas la mayoría, la situación real de la gente se está dando cuenta de que es una pantomima. Lo que pasa es que es verdad que hay que faltar el paso de establecer una conciencia de clase real que nos pueda llevar a un cambio radical. Y no les digo ya revolucionario, porque creo que la revolución va a ser complicada, que la veamos. Pero como mínimo un cambio radical que las cosas cambien. Y eso, pues, bueno, es verdad. Tampoco yo solo puedo cambiar nada. Porque hay mucha gente que me dice, o es que tú, en la revolución, yo estoy en un plató de televisión. En la televisión no se hace la revolución. Si luego no se trabaja, o no se hace nada en los barrios, no se hace nada con la gente, pues yo, claro, a mí me para mucha gente. Aquí en España, y José lo sabe, se dice aquello de da caña, da caña, ¿no? Da caña, da caña es ser más duro todavía. Y yo le digo a la gente, es que si yo doy caña yo solo, no vamos a ningún sitio. Yo puedo dar más caña. Claro que puedo dar más caña de la que doy. Pero si solo nos quedamos en eso, y luego lo que hacéis es meter mi vídeo en el TikTok y darle vueltas, pues el sistema hasta se reye de eso. ¿No? Entonces, claro, yo lo que le digo a la gente es que nos tenemos que movilizar. Todos. Porque, claro, yo solo no puedo salir en un plató de televisión. Primero, televisión que me sacan, porque las cadenas importantes a mí no me sacan. Me sacan para hablar de fútbol. Es lo único que me sacan. Pero para hablar de política estoy petado. Totalmente. Pero, claro, yo en el sitio donde estoy puedo dar la caña que tú quieras. Pero si luego no hacemos nada, pues eso se queda en nada. Eso es una gota, cuando llueve, es una gota que cae en el océano, y el océano ni se ha enterado que le ha caído la gota. Es decir, esta es la realidad. Y así estamos. Sí, porque, bueno, es decir, el problema de España es que, bueno, España, Europa, ya en general, porque ya no España, solo Europa en general, la situación cada vez de la gente, de la clase trabajadora y de las clases de favorecida, cada vez es peor. Cada vez es peor. Es decir, la miseria, en algunos sitios, campasos anchas. Entonces, bueno, es todo lo que hay. Entonces, evidentemente, mucha gente, porque está cabreada, porque su situación, ve que su situación va a peor cada día, pues, la razón. Sí es cierto que hay gente que te dice, sí, pero claro, es que el comunismo, porque claro, llevamos muchos años de propaganda anticomunista en Europa occidental. Y entonces, claro, mucha gente, pues, tiene eso de que, claro, el comunismo fracasó, la unión civética ya no existe, la gente saltaba el muro en Berlín este. Claro, todas estas cosas, hace que también mucha gente, que pueda estar de acuerdo con las cosas que yo digo, luego, sea reacia a, bueno, pues, vamos a probar eso. Y entonces, pues, siguen cayendo, lo que yo llamo la payasada electoral burguesa, de seguir votando, de cada vez vota menos, porque aquí tuvimos, ahora, José lo sabe, este fin de semana, elecciones en Cataluña, de donde yo vivo, en una región de España, o comunidad autónoma, no se enfada de nadie, y la participación fue de risa. Es decir, cada vez vota menos gente. Pero claro, al final, pues, si no hay nada, ni no se hace nada, pues, por desgracia, seguimos estando donde estamos. Completamente. José Miguel, a mí lo que me parece también, que el hecho de que tu, o sea, tu palabra, tu posición en una emisora, que tú bien dices que no es grande, no es un primer medio, es un medio muy secundario, de Cataluña, además, concretamente, sin embargo, has tenido, yo creo que a través de las redes, un impacto increíble, o sea, una divulgación increíble. Yo tengo la impresión de que había mucha más gente esperando, digamos, un discurso, para llamarlo de alguna forma, o una visión, sentida, que a lo mejor no se refleja, como tú bien dices, en ningún otro medio. Es decir, que tú creo yo que has venido a decir en los medios de comunicación aquello que mucha gente piensa, mucha gente siente, pero que no tiene, la posibilidad y la opción de ver en ningún medio, ni de televisión, ni de radio, ni de ningún otro medio masivo. Bueno, tú te recuerdas que Gramsci decía que el sistema, perdón, que el sistema no domina solo por coacción, porque la dominación por coacción lo que lleva al final es una reacción del pueblo que ya no soporta más la coacción. Si tú no puedes estar cada día con policías o con el ejército coaccionando a la gente. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema domina por convicción, hace creer a la gente que este sistema es el mejor sistema posible. Y dentro de ese sistema de dominación, y lo que él llamaba la hegemonía cultural dominante, para crear esa hegemonía cultural dominante, él marcaba tres pilares fundamentales para que la gente llegara a creerse verdaderamente que este sistema es el mejor. Uno decía que era la iglesia, que la iglesia ahora ya ha perdido mucha influencia y poder. Otro decía la educación, la educación es básica, que se enseña en las escuelas. Yo que he sido profesor, aunque sea sustituto alguna vez en algún colegio o un instituto, cuando hablas de la revolución rusa son dos páginas y siempre terminamos con las matanzas de estales, ¿no? Y la miseria. Y tercero, los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación entran y sobre todo la televisión entra en sus casas. Es cierto que ahora la televisión ya ha perdido fuerza porque cada vez hay menos gente que ve televisión. La televisión se ha quedado reducida en Europa a una franja de población muy mayor, que es gente, sobre todo aquí en España, que no tiene conocimientos de Internet. Pero ya mucha gente se mueve por Internet y por eso están en estos rollos de poner prohibir TikTok, prohibir YouTube, prohibir no sé qué, porque evidentemente por ahí se les escapa el control. Y ese billete que los medios de comunicación importantes, un discurso como el mío no va a aparecer. Y el mío aparece también porque es la empresa aunque sea pequeñita reconoce que yo le doy audiencia. Y entonces yo juego con eso también. Como decía Lenin, vamos a aprovechar la grieta que nos permite el sistema para colarnos. Entonces es un tipo tú me mantienes, cosas que le agradezco porque me podrían haber echado, pero yo aprovecho la grieta que tú me das porque yo te doy audiencia para soltar mi discurso político o ideológico. Yo digo ideológico porque yo político no estoy en política. el discurso ideológico y abrirle a la gente, intentarle abrirle a la gente la conciencia o los ojos de ver que su situación no es una situación que la culpa sea porque ahora gobierna el PSOE o gobierna el PP o gobierna aquí en Cataluña Esquerra Republicana o Junts o en el otro sitio el BNDA. No, no. Que su problema es porque vivimos en el sistema capitalista y que los gobiernos cada vez tienen menos poder y cada vez pintan menos porque las divisiones importantes y trascendentales de su economía de su modo de ver la vida de cómo es la sociedad se toman en otros sitios que no tienen nada que ver con los gobiernos y por lo tanto es decir aquí pues quien te manda pues son nuestros fondos de inversión son los grandes bancos estos son los importantes estos son los que mandan de verdad y no Pedro Sánchez o Feijóo o el otro que nos entretienen con estas tonterías aquí en España entonces esta es la realidad entonces yo lo que le digo a la gente es decir vuestro problema no es Pedro Sánchez ni Feijóo vuestro problema es el sistema capitalista porque mientras vivamos en el sistema capitalista los pobres seremos no no seguiremos siendo pobres es que cada día seremos más pobres porque el sistema capitalista se basa en que para una minoría sea rica cada vez la mayoría pobre tiene que ser más pobre y por lo tanto no se va a solucionar porque entre Rajoy o hay perdón Pedro Sánchez o entre Feijóo a gobernar no porque las cosas importantes piensan y hacen lo mismo luego se discuten por claro pues se tienen que diferenciar porque si no la gente entonces se da cuenta de que todo es una pantomima y esto es lo que yo intento hacer en el medio de televisión es decir demostrar intentar enseñarle a la gente que el problema se llama sistema capitalista y entonces como me dejan pues claro todo lo que viene también al programa pues es de la cuerda sistémica entonces claro a veces no me dejan hablar empiezan a gritar todos porque esta es una táctica es decir si hay mucho grito pues entonces la gente no escucha entonces yo lo que intento es establecer si yo cuando hablo de la RDA yo reconozco que hubo cosas que a lo mejor se hicieron equivocadamente porque no lo más ha sacado que yo estudié teología bueno yo recuerdo aquello decía San Anselmo San Anselmo Magno ¿no? que decía que la perfección no existe la perfección es Dios y a partir de ahí pues todos somos imperfectos entonces como las personas somos imperfectas pues las cosas que hacemos pues habrás imperfecciones pero yo lo que intento poner en valor y es lo que yo le digo a la gente en televisión es que en la RDA no te desahuciaban tú tenías tu piso era propiedad del Estado y pagabas un alquiler módico más que nada para mantenimiento del edificio la luz la tenías gratis o pagabas nada también una cosa simbólica el agua lo mismo tenías calefacción central la gente tenía trabajo no se le despedía a nadie salvo que hiciera alguna cosa porque tampoco vamos a decir que en el mundo comunista no hay pagos y no hay sinvergüenza también los hay por desgracia eso forma parte de la naturaleza más pero si no era así tú podías estar toda tu vida trabajando la gente mayor no tenía que tener problemas cuando se jubilaba porque ya se encargaba el Estado si no tenía familia porque en Alemania mucha gente mayor vivía sola porque había perdido su familia durante la segunda guerra mundial y se habían hecho ya mayores no tenían hijos no tenían pues ya se encargaba el Estado de que esas personas alguien les hiciera la compra les acompañara les llevara al médico etcétera etcétera totalmente todo todo tal dentista que aquí José sabe que nos cuesta un pastizal porque es privado las gafas lo mismo y la educación era pública y gratuita toda entonces esto es lo que yo estoy diciendo y eso lo que lleva y para mí eso no me lo va a quitar nadie es que se hace para la dignidad de la gente y luego a lo mejor se hicieron cosas que se equivocan erróneas no lo voy a discutir pero esas cosas básicas eran para la dignidad de la gente y el comunismo o el marxismo como cada uno le ponga el nombre que quiera tiene la lucha fundamental para la dignidad de las clases trabajadoras y de favor y que la gente cuando a mí me preguntan y en la realidad la gente era feliz pues yo no sé si todo el mundo era feliz pero yo lo que digo es que la felicidad material es decir tener un trabajo tener un piso tener la sanidad asegurada eso lo tenías asegurado luego hombre pues si te había dado calabaza la novia o el novio pues esto el Estado no tiene ninguna culpa el capitalista tampoco ¿eh? es decir pero claro es decir yo lo que defiendo cuando defiendo la RDA defiendo esto que allí las políticas unas repito se podían haber se podían haber hecho mejor pero las políticas se hacían para la dignidad de la gente para que la gente viviera dignamente y la gente vivía con dignidad porque yo que tenía la posibilidad de pasar cada semana a la otra Alemania yo en el Berlín Occidental veía una cosa que no se veía en el Berlín Oriental que era gente durmiendo por la calle no había nadie durmiendo en la calle en Berlín Oriental y cuando se cayó el muro que al final pudo pasar todo el mundo a ver que era fácil pasarlo había que pedir un permiso pero del otro lado también ¿eh? claro porque aquí lo que cuenta la propaganda es que para pasar de Berlín Este al Berlín Oeste si no te daban permiso no se pasaba no, no si tú vivías en el Berlín Oeste para pasar al Berlín Este necesitabas el permiso de las autoridades norteamericanas si no, no pasaban tampoco pero cuando cayó el muro que todo el mundo pudo pasar lo primero que le sorprendió a la gente era ver gente que dormía en la calle porque en el Berlín Este no había nadie durmiendo en la calle entonces eso es lo que yo defiendo defiendo la dignidad de la gente que la gente tenga una vida digna porque dormir en la calle es indigno no tener trabajo es indigno trabajar y cobrar un salario de basura que no te permita vivir es indigno tener que decidir si te pagas las medicinas o comes eso es indigno entonces es lo que yo defiendo la dignidad de la gente y eso es lo que le digo yo en las televisiones el problema de todo esto que estoy explicando no es Pedro Sánchez no es Pedro Sánchez o es Feijó no es el PSOE o es el PP digo porque estamos en España pero podría decir de Alemania o lo podría decir de incluso de Estados Unidos no es Trump o España es el sistema capitalista porque el sistema capitalista se basa en esto en que haya la gran mayoría de la población sea pobre y miserable y entonces habrá una minoría que será cada día más rica porque ahora en Europa lo que se está dando es la privatización de la sanidad porque ahí hay mucho negocio y están empezando con el deterioro sobre todo en España que teníamos una de las mejores sanidades del mundo que era prácticamente se podía decir que era igual a los países comunistas la están deteriorando la están pseudo privatizando y hay que decir que empiezan a entrar ya no en la sanidad concertada no no en la pública directamente los fondos buitres norteamericanos y esta es la realidad ¿por qué? porque la sanidad hoy es un nicho de negocio porque la gente afortunadamente vivimos más años y como vivimos más años a partir de determinada necesitamos más la sanidad y ahí hay un nicho de negocio importantísimo y entonces convierte la salud de la gente en un negocio como quieren convertir las pensiones de la gente en un negocio y eso no es un problema del gobierno de turno es un problema del sistema que obliga a los gobernantes de turno esté el que esté a tomar una serie de decisiones para beneficio de unos pocos y no beneficio de la mayoría de los gobernantes pues aparte de eso también el sistema evidentemente utiliza esa campaña mediática para criminalizar incluso para limpiar su propia imagen y como bien dice aquí se dan una serie de condiciones que a mí me encantaría comentar cuatro breves noticias contigo a ver que opinantes veíamos una imagen esta imagen que aparecía que era evidentemente de un desahucio y esto ocurrió en Lanzarote en un complejo residencial que estaba desocupado por los constructores desde 2006 y que después fue ocupado durante 15 años por familias con vulnerabilidad económica gente con pocos recursos esto fue desalojado ha sido desalojado y en el desalojo había niños personas con discapacidad cinco mujeres embarazadas personas mayores e incluso un enfermo de cáncer esto son por ejemplo noticias que difícilmente aparece en la prensa y que si uno lo dice así parece como que es propaganda comunista sabe en contra del sistema pero son realidades evidentes que se viven aquí y que bueno pues para él pues utilizan y se dice bueno se intenta callar o silenciar bueno porque lo que no aparece no existe esa es la máxima si una cosa no la sacas la gente no lo ve pues la gente no se da cuenta de que existe pero desahucio yo donde vivo hay desahucios cada día en Barcelona en Barcelona es la ciudad que más desahucios tiene es decir que hay desahucios cada día ¿por qué? porque es una ciudad de muchos turistas e interesa echar a la gente que vive toda la vida en determinados barrios de la ciudad para convertir los pisos en pisos turísticos para beneficio evidentemente de todas estas empresas y entonces ¿qué se hace? pues viene un fondo buitre compra un bloque no pone ningún tipo de servicio aquello se va deteriorando o le suben los alquileres a los alquilinos cuando le suben un 30 o un 40% de golpe claro la gente no puede pagar o no puede pagar desahucio a la calle y esta es la realidad es decir entonces claro lo triste es que haya gente que tenga que ocupar un piso cuando ya que tanto se habla de países de un sistema donde todo el mundo tiene la igualdad de oportunidades hombre pues usted está mintiendo porque si yo no tengo casa no tengo la misma igualdad de oportunidades de que quite quien tiene casa por lo tanto para tener la igualdad de oportunidades usted me tendría que garantizar que todo el mundo tenga una casa es decir cuando pasamos que la vivienda no es un derecho sino que es un negocio y eso lo dicen abiertamente no se esconden que la vivienda no es un derecho sino es un negocio pues todo lo que vemos pues forma parte del negocio porque si es un negocio las personas que invierten lo que van es a sacar beneficio y hacer negocio con esas viviendas entonces ¿qué se hace? la otra mentira es decir se sacan leyes de la vivienda que se dice que es para aquellas personas que tienen otro pisito que se lo ha dado por herencia le ha tocado una herencia no sé qué y que tiene un pisito y entonces saca unas leyes para proteger a esas personas que tienen un pisito pero no eso no se hace para las personas que tienen el pisito que le ha tocado porque se han muerto a sus padres y le ha dado en herencia un piso no, no se hacen las leyes para favorecer a los grandes tenedores de pisos lo que pasa es que no van a salir ahí y decir no, hacemos una ley especial para Blanco que es el que tiene más pisos en España eso queda mal entonces se dice no, hago una ley pues para que la persona que tiene un pisito donde se le cuele nadie no le ocupe en el piso cuando las ocupaciones de por ejemplo la plataforma de la hipoteca es a pisos de bancos luego hay las mafias y eso sí que se tiene que combatir claro que yo lo combato es decir claro porque yo me puedo ir de mi casa de vacaciones y venir a encontrarme la ocupada es evidentemente que esas mafias pero a esas mafias luego tampoco las persiguen y a quien persiguen fundamentalmente es a quien ocupa un piso de un banco o de un fondo buitre que está ahí vacío está en la rajita no del gran perro pero la ley se hace con la acusa de que vamos a proteger al pequeño propietario de la persona que tiene aparte de su residencia tiene un piso que le ha tocado de herencia y entonces a partir de ahí pues tiene que le vamos a hacer para que no se le cuelen le paguen el alquiler cuando toca y todas estas cosas pero que luego fundamentalmente a quien benefician porque las leyes están dirigidas a es a los grandes perdedores no al pequeño a la persona que tiene un piso que le ha tocado en herencia ahí también hay otra noticia que dice que en España se acumula un déficit de 74.000 millones en su cuenta por el rescate bancario 15 años después pues no vamos a cobrar nunca el rescate bancario pero claro es que cuando ya hablo de los ambos del cortijo hay quienes unos claro es decir la quien manda uno de los que mandan es la gran banca entonces claro es decir la gran banca con la excusa de que claro es que si no ayudamos a los bancos los bancos van a quebrar y por lo tanto vamos a perder los depósitos que tenemos los pobres desgraciados que tenemos los torturos en el banco lo que se hizo fue dar un dineral que lo utilizaron para sanear sus cuentas que las habían las tenían las tenían oscuras por esas hipotecas time time que habían dado esas preferentes que habían estafado a la gente y que luego tenían un montón de pisos que les habían quitado a la gente porque los habían desahuciado montando las arepas montando no sé qué y resulta que lo que se hizo con ese dinero fue limpiar sus pérdidas entraron en beneficio a los dos días y no han devuelto nada ni han devuelto ni lo van a devolver sí de claro porque son los que mandan y se les dio dinero para eso entonces claro este es el rollo del neoliberalismo es decir cuando las cosas van bien las ganancias son privadas pero entonces cuando las cosas van mal entonces las pérdidas son públicas entonces nos volvemos todos comunistas entonces nos hacemos comunistas porque entonces las pérdidas las hacemos comunistas y entonces claro hay que rescatar a la banca hay que rescatar a grandes empresas que han tenido una gestión horrorosa pero cuando luego hay beneficio es decir bueno pues ahora vamos a hacer de comunistas también cuando hay beneficio porque ahora los bancos en España están cada año triplican la ganancia que han tenido del año anterior entonces ¿por qué no devuelven este dinero? porque lo podrían haber yo digo a lo mejor de golpe pero poco a poco lo podrían haber hechido devuelto no han devuelto nada ni lo van a devolver y ningún gobierno se lo va a pedir porque como son los que mandan y evidentemente los partidos políticos en España dependen de los bancos para que les financien las campañas políticas pues ahí no se va a mover nadie ese dinero se ha perdido punto y Europa que tanto está la Comisión Europea que tanto está preocupada por el déficit público y no sé qué no sé cuánto tampoco nunca ha venido a decir oiga que devuelvan el dinero a los bancos para que su agujero de deuda pública que tiene se reduzca no no me dicen a mí que me van a reducir la sanidad o me van a reducir no sé qué porque hay que reducir la deuda pública pero la deuda pública que nos provocó el rescate bancario eso a la Unión Europea tampoco le preocupa bueno pues esto se demuestra que es lo que yo digo en televisión el problema no es el partido político pertinente que esté en el gobierno el problema es el sistema capitalista punto Patricia tú querías preguntar algo ¿no? sí bueno pues teníamos otra noticia dice España sigue con un paro que ronda los 3 millones de personas y una gran tasa de trabajo precario no sé si nos puede comentar un poquito esto también creo que que a todos los que nos puedan escuchar tanto en España como fuera de España le podría interesar este aspecto también de la sociedad española y que es en suma otro aspecto más de estas sociedades capitalistas que en las que vivimos y que y que a veces nos pintan de otro color fuera de ella bueno pero es que aparte las cifras del paro están manipuladas porque aquí lo que se hizo fue eliminar lo que se llamaba el contrato temporal salvo para temas puntuales como el lado de la hostelería en periodos de máximo turismo como ahora es en verano y se creó bueno no se creó ya existía el contrato fijo discontinuo que ocurre que el contrato fijo discontinuo a los tres meses te pueden despedir porque se pedió de prueba y te despiden sin integración y sin nada pero además hay la trampa que es que la empresa te puede echar por lo que se llama baja productividad entonces eso significa que cuando la empresa recupere la productividad te vuelve a recoger a coger y que ocurre pues que el trabajador no va al paro entonces ese trabajador sigue estando en la seguridad social por lo tanto por eso le salen veintitantos millones de cotizantes en la seguridad social pero no está apuntado al paro entonces como no está apuntado al paro pues hombre se hablaba hoy salía una noticia pues claro como esto es a ojo de buen cubero porque no hay estadísticas en ningún sitio que se hablaba de que había un millón y medio de personas que estaban en su casa tocando se las narices porque le afectaban el tipo de baja de productividad y no cuentan en el paro claro está en la realidad entonces por eso digo las cifras pues están engañadas fíjate yo creo que debe ser algo escandaloso porque la OCDE que depende de la Unión Europea que hombre no son sospechosos de ser el bolchevismo internacional ya le ha llamado la atención a España diciendo que ponga en orden el tema de los parados porque no sabemos cuántos parados hay en España pero si luego encima partimos que claro aquí se ha subido el salario mínimo interprofesional para la gente de Cuba que no se escuche el salario mínimo profesional es lo mínimo que tiene que cobrar una persona cuando entra a trabajar si hace las 40 horas semanales que es lo que rige la ley máximo que se puede trabajar son 40 horas semanales entonces si trabajan las 40 horas semanales lo mínimo lo mínimo se pueden pagar menos son 1180 que es lo que lo han subido es verdad que lo han subido bastante en el último tiempo lo cual está bien eso no lo voy a criticar pero la trampa es que para cobrar el salario mínimo tú tienes que hacer las 40 horas semanales ¿qué ocurre? que la mayoría de contratos no son de 40 horas semanales entonces la gente cobra a proporción de las horas que estén pautadas en el contrato en función del salario mínimo entonces hay gente que está en 700 800 euros con además el agravante de que muchas veces en muchos sectores sobre todo el sector de la hostelería el sector de la restauración el sector comercial que a la gente le hacen trabajar más horas de lo que marca su contrato y porque juegan con aquello que decía Marx es decir la necesidad la dignidad termina donde empieza la necesidad como saben que la gente está mal pues entonces y sabes que si tú te niegas a trabajar esas horas que te dicen de más pues te van a echar que al final te echan igual pero bueno siempre te queda aquella cosa de que dices no me van a echar pues entonces la gente las trabaja ¿qué ocurre? bueno los que tienen suerte se las pagan en negro en negro y algunos ya ni se las pagan esta es la realidad del mercado laboral español claro los que ya tenemos una edad que tenemos suerte de tener contratos antiguos y demás pues aún tampoco que tenemos para tirar cohetes con lo que nos pagan pero bueno aún tenemos toda una serie de garantías pero el problema aquí es toda la gente joven y cuando digo gente joven incluyo a gente ya de 30 y pico 40 años para abajo no estoy hablando de los mil chicos adolescentes de 18 19 años claro esta es la realidad ¿por qué? pues porque los trabajos que salen pues son estas cosas primero tenemos un modelo productivo basado prácticamente en el turismo que lo único que se hace es turismo 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 este es un sector a ver con todos los respetos es decir yo conozco muchísima gente del sector de la hostelería y la restauración que es básico pero es de poco valor añadido son muchas horas se cobra mal y tiene poco valor añadido para la economía real del país entonces como tenemos ese modelo productivo que en España es el que nos ha impuesto Europa porque Europa nos hizo desindustrializar el país en buena parte nos hizo eliminar sector primario en muy buena parte y que hemos quedado por lo que yo digo somos el resort de Europa aquí vienen los extranjeros los europeos y vienen vacaciones fiesta y demás bueno pues la situación en España es esta luego claro se extrañan que si la gente joven no se independiza no se casa no tiene hijos dices hombre ¿y cómo se van a casar y se van a independizar si resulta que están cobrando los que tengan suerte de trabajar 700-800 euros y los alquileres de los pisos valen 1300 claro ¿cómo se van a ir de su casa? ¿cómo van a montar una familia? claro esta es la realidad entonces esto es lo que tenemos entonces bueno pues esta cifra de 3 millones y pico yo creo que más porque luego hay muchísima gente que como ya ha acabado la prestación de paro y si no te dan nada pues vas a decir pues ya estás andado de baja y ni se apunta entonces este es el problema real que tenemos aquí y yo creo que estamos en muchísimos más parados de lo que existen las cifras lo que pasa es que repito este tema de los fijos discontinuos pues realmente tampoco sabes hasta qué punto de gente está ahí dando vueltas por ahí lo triste que esto no es únicamente en España que también está sucediendo en muchos otros países de Europa vivo en Francia y tenemos una situación bastante similar en el presente hay otra noticia que bueno no sé si nos puede comentar España y Estados Unidos han firmado un acuerdo para ampliar la base aeronaval de Rota sin siquiera pasar por el Congreso de los Diputados no sé qué le parece este titular bueno Estados Unidos lleva ya años que es una colonia de Estados Unidos yo siempre digo que ya yo no creo en las elecciones burguesas pero digo que nos podían dejar votar en las elecciones americanas porque a fin de cuentas pues ya pertenecemos más a Estados Unidos que a Europa que a España mismo y pues mira eso es que saldríamos ganando ¿no? bueno pues está es evidente que España ha entrado ya en una dinámica de peloterismo hacia Estados Unidos y bueno pues ahí está si tampoco es verdad que Pedro Sánchez ha entrado ya en una dinámica con los Estados Unidos bastante lamentable porque yo creo que hasta Aznar aún mantuvo un poco un poco de nivel ¿no? pero estamos donde estamos bastante triste todo ahí ahí lo veíamos en una foto con precisamente con Selenky bajo los dictados de Estados Unidos pero hablamos de Pedro Sánchez y hablamos también de la mayoría de los políticos europeos de los distintos partidos o sea aquí el color no se distingue ¿verdad? si son llamados socialistas son llamados liberales son llamados demócratas aquí parece que no se distingue nada ¿verdad? no porque a ver ya no hay ideología ninguna es decir en estos momentos todos son a ver yo creo que ya es que no existe ideología es simplemente estar por estar yo creo que la ideología mayoritaria es el neoliberalismo los gobiernos cada vez tienen menos poder de gestionar nada las cosas importantes y por lo tanto pues lo que hay pues son pequeños matices a a a a muchos problemas pero no hay una ideología real que diferencia un partido del otro entonces porque al final en las cosas importantes todos piensan lo mismo y todos hacen lo mismo entonces por eso digo que no vale la pena votar es decir que te trae votar a uno o al otro si al final va a hacer lo mismo entonces pues aquello que a uno te caiga más simpático que el otro esto es bastante triste no votar a alguien porque te caiga más simpático que otro y no yo creo a ver desde que se cayó la unión soviética el capitalismo se sacó la careta mostró su rostro real de cómo es y a partir de ahí pues ya no hay que justificar porque antes todavía existía lo de la socialdemocracia porque intentaba había que justificar bueno el estado del bienestar para que la clase trabajadora pues no hiciera la revolución como ahora ya ellos entienden de que no hay problema de hacer ninguna revolución en Europa pues ya los hemos quitado para qué necesitan ni la socialdemocracia porque a ver yo es que viví luego luego más tarde volví a vivir en la república freada alemana bueno yo claro ya vi la porquería de redes pero bueno había conocido incluso cuando estaba en la RDA estaba Helmut Schmidt en la república freada alemana tenía toda una serie el estado del bienestar alemán tenía toda una serie de cosas que sin llegar a lo que era la RDA pues hombre decía bueno pues no estaba mal ¿no? ese derecho tanto en sanidad en educación bueno pero luego esto se quitó también una vez ya desapareció la RDA pues se quitó punto y entonces pues la mayoría de cosas que existían ya no existen en el estado del bienestar alemán por lo tanto ya no necesitan ni eso entonces bueno ¿qué más da? y ahora tú ves al SPD el señor la Sol y es más pelota que Merkel porque Merkel aún tenía un mínimo de coherencia y había cosas que decía pues por aquí no paso ¿no? esta era la realidad en cambio el señor Sol pues parece un pelota de estos de los colegios ¿no? que siempre había el niño pelota en la clase que dice que encima es lamentable ¿no? es un tipo lamentable que estás ahí haciendo la pelota al que manda cuando encima te están jodiendo tu país que están jodiendo el Nord Stream ¿no? y te están jodiendo todo y se está yendo a Alemania a hacer puñetas y sigues ahí con la pelotería a Estados Unidos bueno yo creo que este Europa ha entrado en una dinámica ya penosa y lamentable y no sé yo la situación de Europa la veo muy mal la veo muy mal si y llanamente la veo mal la veo mal porque estamos entrando en una dinámica muy negativa muy negra muy peligrosas y con unos políticos que son de una mediocridad espantosa José Miguel y en este panorama tan negro y tan pesimista en Europa ¿qué importancia puede tener entonces Cuba el ejemplo de Cuba para todos estos pueblos que viven en una realidad tan diferente a la que se pudiera esperar de estos países supuestamente democráticos? Bueno sí me gustaría escucharlo No a ver si se pudiera que la gente conociera realmente lo que pasa en Cuba pues sí que sería el ejemplo pero repito lo que he dicho bueno desde el principio lo hemos hecho antes de entrar en el directo el problema es que lo que se saca aquí de Cuba es la caricatura es decir la caricatura de que el país es un desastre porque los comunistas son unos inútiles que ellos viven muy bien y que el pueblo está viviendo en la miseria entonces claro eso es un tema que a la muchísima gente pues lo está comprando y eso pues es muy difícil de revertir y también será muy difícil de revertir mientras Cuba por desgracia siga sufriendo el bloqueo porque evidentemente la situación del pueblo cubano es la que es no la podemos ocultar entonces claro si la gente lo que ve es que hay problemas básicos para conseguir alimentos básicos si hay cortes de luz cortes de línea telefónica porque no deja entrar petróleo no se deja entrar gas etcétera etcétera como esto no se dice claro las imágenes que sacan de Cuba pues es gente que lo está pasando muy mal entonces es evidente que muchísima gente si no tiene un relato alternativo lo que se cree se crea es que eso es la realidad de lo que hace un gobierno comunista entonces claro es difícil es muy complicado darle la vuelta a eso porque la idea la idea del bloqueo es esta es que sirva de ejemplo para que la gente de otros países piense que el comunismo es una porquería y que el comunismo solo trae miseria entonces este es este es el punto clave del bloqueo aparte de que quieren que caiga el régimen comunista pero ya les va bien que no caiga incluso para muchas cosas ya les va bien que no caiga para que la propaganda respecto a su país en Estados Unidos es difícil que haya una revolución ahora una revolución conservadora pero de comunistas más complicada pero sobre todo en Europa o en países de Latinoamérica pues lo que se enseñe es que eso es miseria y que los comunistas lo único que traen es miseria y como desde los medios de comunicación oficiales no se va a enseñar lo que realmente es el problema del pueblo cubano sino que se va a enseñar es mire esta casa que está medio caída estos señores que no pueden comer porque no hay patatas hoy o no hay no sé qué o mire estamos tres días sin luz porque como no hay petróleo resulta que no hemos podido generar electricidad y estamos dos días sin luz pues eso lo que trae pues mucha gente que diga uy uy es verdad que los comunistas solo miseria solo traen pobreza solo traen no sé qué y entonces claro el problema es muy difícil de dar la vuelta es muy complicado dar la vuelta a eso entonces claro ¿cuándo podía servir Cuba de ejemplo? bueno los momentos en que gracias a la ayuda soviética pues Cuba tenía un nivel de vida altísimo pero claro ahí pero ahí ya no les interesaba sacar ya no se hablaba de Cuba o que le interesaba sacar a Cuba ahora sí interesa pero interesa desde el punto de vista propagandístico entonces claro es muy complicado sacar eso porque por mucho que salga gente en televisión yo soy el único que sale de defender Cuba en muchos sitios no somos muchos pero bueno algunas personas también salen pero claro el problema es que cuando a la gente le sacan una imagen que ya la buscan pues claro van a buscar las imágenes de gente que lo esté pasando mal entonces claro cuando lo sacan pues es aquello y bueno y este está aquí hablando de Cuba y fíjate ahí hay gente que está comiendo un trozo de pan y con el trozo de pan tiene que pasar todo el día entonces claro ese es el problema perdóname José Miguel a Cuba como ejemplo de resistencia ante todo este tipo de pero eso sería si España fuera comunista también pero como no lo es pues entonces bueno toda la gente a ver hay que decir una cosa si hay mucha gente que me sigue pero también hay mucha gente que es indiferente a todos y eso también lo decía Gramsci hay que contar con el peso de los indiferentes que son muchos son muchos es que le da igual pues está igual este sistema porque mientras puedan ir a la terracita a tomarse una cerveza pues le da igual se quejan en el bar y esto pero bueno tampoco se van a meter y si mañana fuera comunista y pudieran ir a la cervecita pues tampoco dirían nada esta es la por desgracia no porque España sea peor ni mejor es que la historia de la humanidad si lo sigue lo escribió Gramsci es decir tú vas a tener una serie de gente que te va a ser afinar totalmente vas a tener una serie de gente que va a ser contraria a ti y luego vas a tener una gran masa de gente que es indiferente que le da igual que bueno si a lo mejor llega un momento en que dice bueno pues sí oye pues vamos a probar esto pero que de entrada no va a luchar salvo que llegue un momento en que la situación caiga tan abajo que entonces diga voy a probar esto pero de entrada tienes que luchar contra los indiferentes entonces como hay mucha gente que le da igual mientras ellos vayan tengan un trabajo ganen un dinerito y vayan a puedan tomarse una cervecita en el bar que me parece muy bien yo también lo hago yo siempre he dicho que el ocio es revolucionario derecho al ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora pero mientras lo hagan ya les parece bien entonces bueno pero si encima luego ponen la tele o incluso youtube según lo que vean y les aparece pues una situación de Cuba X o de Venezuela X pues dirán oye no porque esto fíjate nos vamos a quedar sin la cervecita del bar entonces con eso tienes que jugar por desgracia por desgracia con eso tienes que jugar y eso es muy difícil entonces evidentemente la resistencia del pueblo cubano pero claro eso lo vemos los que somos comunistas o gente que sin ser comunista pero verdaderamente entiende que el pueblo cubano lo está pasando mal porque yo conozco gente derecha que también están contra el bloqueo simplemente porque son cristianos o son muy católicos que entienden que eso está provocando miseria y hambruna a la gente entonces pero sacando esa gente pues claro el resto pues bueno pues muy bien la mayor parte de la gente no sabe ni que en Cuba hay bloqueo cosas claras entonces bueno pues es lo que hay ya hay la importancia de mostrar otras realidades de Cuba por aquí y por otros medios de difusión y cuánto se le agradece a usted toda esa defensa de nuestro país en todos los sitios en que se le ha visto defendiendo a Cuba gracias yo quería agradecerle efectivamente José Miguel el habernos dado la oportunidad de conversar teníamos muchas ganas muchos compañeros y muchos amigos del canal que estaba deseoso además de escuchar esta entrevista estaba deseando hace días esta conversación y me alegra mucho que esta oportunidad que nos ha dado y se la agradecemos eternamente esta oportunidad que nos da usted muchas gracias José Miguel por estar aquí hoy con nosotros en nuestro canal ha sido un placer estar con vosotros cuando queráis el problema ya sabe José que es mi agenda que es bastante desastrosa pero será un placer estar otra vez con vosotros y reitero mi solidaridad mi ánimo y mi fuerza con el pueblo cubano que en estos momentos por culpa del bloqueo criminal como digo yo pues lo está pasando muy mal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Adiós 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 Adiós